Hola amigos, aquí estamos, la expedición de IFEMA ya hace un par de días en el campo base. Tenemos ya todo prácticamente funcionando bien, la antena y todo lo que necesitamos. Los serpas han abierto antes de ayer hasta el campo 1 y dentro de unos días vamos a pasarnos tres días por ahí, pasando dos noches en altura. Seguramente dos en el campo 1 o una en el 1 y otra en el 2, ya veremos a ver. Os iremos informando, como siempre, de todo lo que va ocurriendo en este campo base. Un abrazo.